Música Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Él tiene la llave, él tiene el candado, con sus seis mujeres, que en mi Dios le ha dado Si se va pa'l pueblo, le compra el mercado, con su tomatico el plátano rajado Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Él tiene la llave, él tiene el candado, con sus seis mujeres, que en mi Dios le ha dado Si se va pa'l pueblo, le compra el mercado, con su tomatico el plátano rajado Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Que vida tan buena, la de Manuelito, con sus seis mujeres, se volvió riquito Dicen que es un roriz, dicen que es el sal, con sus seis mujeres, pa' qué trabajar Manuelito el flojo, tiene seis mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen Manuelito el flojo, tienes mujeres, todas si trabajan, luego lo mantienen